La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De mi tristeza me parece que tu amor no fue real Pero yo igual te ruego vuelvas a mí Vuelvas a, vuelvas a mí Tan solo estoy, ¿por qué no respondes? No te apiadas de mi tristeza, solamente te pido la verdad Vuelve, vuelve a mí Pero yo igual te ruego vuelvas a mí Si tan solo estoy, ¿por qué no respondes? Y no te apiadas de mi tristeza Me parece que tu amor no fue real Pero yo igual te ruego vuelvas a mí Vuelvas a mí No te apiadas de mi tristeza No te apiadas de mi tristeza